La alegría, la cocina, ¿viste que la cocina es un lugar alegre? ¿Y vos estás listo para hacer su madre? ¿Qué tiene mi remera? ¡Qué linda mi remera! Sí, tiene onda, tiene color, tiene energía. Sí, por supuesto. Claro, sobre todo para recibir como corresponde a este lunes. Mi querido Leo, ¿cómo estamos? ¡Eso es lo invitado de hoy, Leo! ¿Cómo te gusta hoy, eh? Así estamos, gracias, gracias por recibirme. Bueno. ¿Cocinamos hoy? ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy día nito lo más parezco, porque ayer abusamos con el chanchito, el azadito, el pollito, la chipa. Toda la Semana Santa fue un abuso. Rosca de Pascua. Una vez al año pega, ¿no? Sí, sí. Una vez al año pega, ¿no? Entonces la idea es hacer unos fideos que ya hervimos, hay que hervir, obviamente, eso le decimos a la gente, lo más obvio, ¿no? Que es hervir el agua con sal. Sacamos al dente y vamos a hacer un poquitito, vamos a echar un poquitito de aceite, Freddy, a este para rehogar cebollas. Y te cuento, Pau, que traje unas hojas de mi huerta, les voy a mostrar a Freddy. Mira, estos son, estos se llaman chicorias, que son unas hojas amargas, que son muy ricas. Te encanta el chiche corte, para la ensalada. En serio, a mi papá le fascinaba. Te voy a contar la ensalada de mi papá, era chicoria con ajo, era su ensalada típica en Argentina, así. Potente luego. Después no podés saludarla a nadie. Rebanadito, así es. Después no le pasa saludarla a nadie. Hola. Y estas son también rúculas de mi huerta. Qué lindo. Ah, qué espectacular. Y una cebollita de verdeo, todo, todo. De tu huerta también. Lo único que no es mi huerta es la cebolla, que no tengo nomás en este momento, pero a veces tengo la morada también. ¿En serio? Sí, 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 sí. Los procesos también de cultivo son más lentos de la cebolla que los verdes. Sí, son más lentos, son más lentos. Pero lo bueno de la cebolla, de todas estas tres hojas, es que vos podés cortar abajo y vuelve a crecer. Sí, es brutal. Claro. No necesitas un huevo. Claro, entonces vos podés, varias vueltas le podés dar a esto, pero no es solamente una sola. Yo vengo comiendo chicoria hace un mes y medio, no te imaginas, se puede tomar jugo verde también. Ah, mirá, Pablo, un gusto diferente. Ah, un melón. Antes que me olvide, Paola, mamá te mandó guayaba. ¿En serio? Sí. ¿Y no me trajiste otra vez? No, te mandó un melón, me dijo que te entregue llevar a Paola. Señora. Mañana te voy a traer. Así son. Yo traje huevito también, no traje un poco. Pelota de tenis. Uh, me encanta. Ese te mandó, es medio... Eso, pero... No sé dónde llegó, ¿verdad? No, se perdió mi casa, pero vamos a buscar otra vez. Está por ahí. Bueno, tema de transporte sigue siendo el tema de la semana, que la verdad que hoy volvimos a ver tapa de los diarios hablando solamente de esto. Y como les contaba yo la semana pasada, nosotros presentamos un proyecto para que haya un ministerio de transporte, porque hoy depende del MOPC solamente un viceministerio que no tiene el poder. No es que el viceministro no pueda, además hay cosas que no lo está haciendo, pero realmente no tiene el poder para poder transformar el sistema de transporte público. Y nosotros planteamos un ministerio de transporte que eleve la categoría, que no genere gastos adicionales, porque no va a generar gastos, no es que nosotros estamos queriendo agrandar al Estado como alguna gente cree o piensa, en realidad es cuestión de que los recursos se puedan acomodar y básicamente lo que va a hacer este ministerio es ordenar esta situación. Vos hablaste de eso la vez pasada, pero ahí justo te iba a decir que me estuve acordando mucho de vos hoy, porque todas las tapas hablaban de eso, ¿verdad? Todas las tapas, y del subsidio, ¿verdad? Porque hoy decían eso, que hay un fantasma que hay gente que gasta supuestamente 7 millones. 100 pasajes. O 100 pasajes al día, 7 millones. Entonces el gran negociado de algunos de los empresarios del transporte es sencillamente el subsidio y eso está más que comprobado, digamos, ¿no? Por suerte los medios de comunicación, la gente también se hartó de esta situación. Entonces creo que es muy importante que se pueda poner en marcha este ministerio de transporte. Mira, te cuento cuando yo propuse esto la semana pasada, me empezaron a llamar personas muy importantes que me decían, Leo, si se va a su ministerio tiene que incluir más cosas, que es cierto. Yo nomás no me quise enfocar tanto en lo grande porque hoy el tema es el bus. Claro, es lo principal hoy en día, cuando hay los problemas. Pero me llamó, lo voy a aceptar, pues se llama Miguel Cándida, él fue presidente de TAM en algún momento cuando se recuperó la línea aérea y él es piloto. Me decía, Leo, incluso también tiene que la parte aeronáutica, transporte pues todo, ¿verdad? Sí. Fluvial, aeronáutico, o sea, un ministerio realmente que trabaje bien, que monitoree todo, que optimice nuestros recursos del Estado sería muy importante, ¿verdad? Inclusive el tren de cercanía que tanto se viene hablando. Los trenes de cercanía. Este le vamos a hacer una vueltita acá adentro. Sin problema, eso ya está blanqueado, por decirlo así, siete minutos de cocción. Siete minutos de cocción para el... Para el dente. Para el dente. Y termine la cocción ahí, como me pediste, maestro. Una terminada con la cebolla acá. Y bueno, yo creo que ese es uno de los temas que estoy proponiendo desde mi candidatura, que ustedes saben que es la lista 40, opción 9, que yo quiero proponer, ya lo hice. No es que lo quiero. Nos fuimos al parlamento, presentamos el proyecto, no nos quedamos nomás en la idea realmente. Porque esto afecta a todos, Leo. No solamente al que utiliza el transporte público, sino que a todos. El que camina, el que va en su auto, ¿verdad? Porque cuánto tráfico vamos a poder evitar, inclusive, ¿verdad? Así es que tenemos un buen transporte público, que encima recibe ese subsidio mensual de 3 millones de dólares. No, es muchísimo. Mensual. Hoy estaba escuchando eso. Y por eso te decía que es el gran negocio. Claro, el Ministerio de Transporte tiene que pensar de aquí a 20, 30 años, dónde va a ir el tren. Estaba viendo imágenes de otros países que tienen todavía tranvía y son tan bonitos todavía los tranvías. Y pueden entrar en las calles cortas, ponerle Cerro Corá, Estrella, como antes había en algún momento dado. Pero si vos tenés un sistema de transporte público, como la gente. En condiciones. Cuando todos viajamos, lo que tenemos oportunidad de viajar, que somos privilegiados de poder viajar en distintas partes del mundo. No, usamos el transporte público. Te bajaron a los puertos, te subieron un tren, te subieron un... Sí, con malijas enormes, igual. Acá pasamos al otro lado del puente y ya tenemos un sistema de transporte espectacular. Sí, eso me pasó, estuve cruzado de Iguazú y me da rabia porque siempre decimos cruzado y ya es distinto. Y realmente ya es distinto. Conté que en Ciudad del Este, Miguel Pinto está haciendo un buen trabajo, les conté que va a meter 20 buses eléctricos. Pero Ciudad del Este tiene también su movimiento comercial muy grande, no es fácil ordenar. Pero digo nomás, cruzado. Y este Ministerio de Transporte hay en Uruguay, hay en Argentina, hay en Chile. O sea, no es una cosa que vamos a decir, no, Alemania, Suecia, estamos hablando de países vecinos. Le vamos a echar un poquitito de verde acá para ir sacando ya este plato. Perfecto, yo te saqué el fuego para seguir charlando. Sí, 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 y además para que no se sobrecocine. Otro punto también que al menos muy pocos candidatos, para no decir todos, ¿verdad? Ninguno está hablando del tema de los adultos mayores, ¿verdad? Del sistema de salud también para ellos. Están totalmente abandonados, reciben algo que es simbólico, me parece. Mira, son 600, desde este año son 600 y pico mil guaraníes por ahí, Aníbal, después me corrige, 650 mil, algo así. ¿Qué reciben? Los adultos mayores, digo, que están. 500 y algo. Sí, ahora creo que desde este año subió un poquitito a 600 y pico mil. ¿Quién puede vivir con 600 mil guaraníes? Por favor. El sistema de adultos mayores que justamente ya necesitan gastar más en salud y todo esto también. Una alimentación especial de repente. Exacto. La cuestión ya de salud también. Estamos hablando de un subsidio que se le da al transporte de 3 millones de dólares, donde hay fantasma. No sabemos dónde, cómo no le damos a nuestros abuelitos que no pueden vivir con 600 mil guaraníes. Entonces yo estoy proponiendo que gane la mitad del sueldo mínimo. ¿Y qué es la mitad del sueldo mínimo? Duplicarle hoy de 650 mil a 1 millón 200. Dividir lo que es el sueldo mínimo dividido hoy te sale más o menos eso. Por lo menos, ¿verdad? Que reciben algo más. Sí, que no es nada, ¿verdad? Pero por lo menos es duplicarle. Y otra cosa, la gente adulta se tiene que anotar. Porque vos sabes que solamente el 51% está inscrita. O sea, hay un 49% que no está recibiendo porque no se inscribe tampoco. O sea, tenemos dos temas. Concientizar, por eso es muy bueno que ustedes hablen también acá en el canal. De que se vayan a hacer esta inscripción, digamos. Y segundo, mi propuesta, y ya les digo, no sé dónde estoy acá, a los abuelitos es duplicar lo que están ganando hoy. Y se puede perfectamente porque hay plata. La cuestión es cómo uno utiliza el recurso del Estado, no desperdiciar. Entonces, pasar de 600 mil a 1 millón 250 aproximadamente. Es decir, los abuelos deben ganar la mitad del sueldo mínimo, las abuelas y los abuelos. Sacamos, sacamos, ya estamos. Ahí está. Tengo a vos, ponle para acá. Reservimos. La parte de presentación no es nuestro fuerte. No, es que no puedo. Claro, el by y by. No puedo hacer todo él, ¿eh? No puedo hacer todo. Pero realmente eso que estás diciendo, Leo, es tan importante. Uno de repente piensa más en los votantes nomás, ¿verdad? Que son de repente los más jóvenes, qué sé yo, y se plantean proyectos para ellos. Pero ¿quién se acuerda de la gente que hizo también este país, verdad? Sí. Que construyeron todo lo que hoy tenemos, ¿verdad? Y que se quedaron con muchos pendientes quizás por todo el mal desempeño de los políticos de turno, ¿no? Y que no tuvieron la oportunidad, a lo mejor, por justamente una cuestión también de políticas públicas, de a lo mejor trabajar y tener un salario más digno o tener una jubilación, no sé, privada o que uno haga. Es muy difícil hacer un ahorro, Paola. ¿Quién ahorra? Incluso entre nosotros. ¿Quién hace un ahorro programado, digamos, para decir cuando yo llegue? No tenemos esa cultura. No tenemos esa cultura. Entonces, a los abuelitos, que son muchos, el otro día yo estuve en Alto Paraná y me decía, uno, Leo, habla de este tema. Por eso me acordé, trabajé con el equipo, pregunté, ¿podemos llegar a la mitad del sueldo mínimo? Me dice, ¿se puede perfectamente trabajar con los técnicos? ¿Qué pasa? No es algo que vos estás... Estamos hablando, mira, hoy están inscritos, creo que son 250 mil personas. ¿Dónde no se tiene que inscribir? Sí. Se tiene que... No, existe una página web donde se pueden inscribir, le pueden achar. Le van a ayudar justamente ahí los hijos, los nietos, para hacer esta inscripción. Ah, muy fuerte. Pero lo que quiero llegar nomás es que son 250 mil personas, un poco más, que hoy están recibiendo esta miseria prácticamente, ¿verdad? Entonces, queremos subir en la cantidad de dinero y que sepan que cuando yo llegue al Senado voy a trabajar mucho, porque hay otros senadores que también están con este mismo tema para que podamos subir la categoría y duplicar lo que están ganando hoy. Es la mejor calidad de vida. Y esto no es populismo, es pura realidad. Y se puede hacer técnicamente, acá no hay ningún dato que yo te esté mintiendo, esto se puede conseguir con el presupuesto. Con el presupuesto que ya tenemos. Con el presupuesto que ya tenemos hoy. Si estamos hablando de un subsidio que estamos regalando a los transportistas de millones, entonces voy a decir, saco de aquí, saco de esos sueldos millonarios. O sea, existe forma de cubrir este monto. Totalmente. ¿Cuál era tu lista, Leo? 40, opción 9. Nuestra lista es 40, que cabeza Fernando Lugo, y yo estoy en la opción 9, ahí en la primera fila de la urna electrónica. Ustedes ahora saben cómo es un touch cream, es buscar mi carita, mi fotito y ya está. Bueno, ¿te gustó el plato, Lugo? Bueno, bonito, gato, rápido, ideal para ver. El toque final lo dio Freddy, por supuesto, a Cal. Yo no tengo nada que ver. Chiche va a probar, me imagino. Pero, por supuesto. Yo sí o sí voy a probar esto. A ver, vamos a ver la receta mientras. A ver. Bueno, esta propuesta, mirá, mirá, poquísimas cosas, tenemos un tremendo menú. Mira un poco. 5 gritos de espagueti para una persona de esta receta, una cebolla mediana, mix de hojas verdes. En este caso tenemos rúcula y achicoria, cebollita de verdeo. Así es. Lo que tengas en casa, pues sí, tenías selga, espinaca, metele. Es sin problema. Sal y pimienta. Ahí está. Muy bien. Y ya está. Y ya está. Fácil para comprar todo ya hoy. Párate la mano. Y dejar con quesito rallado de repente el día le gusta y a otra cosa. Presentación de restaurante eso. Un picantito. Lo último antes de irme. Recuerden que a Efraín Alegre le desafiamos. Ah, cierto. Él contestó por Twitter que iba a venir. Tenemos que programar su agenda. Nos quedan dos lunas antes de las elecciones. Así que creo que el otro lunes viene. Ok, correcto. Pero él viene mañana, creo. Mañana viene. Mañana le va a presionar. Ahí está. Ustedes le presionan. Mañana le presionan. Le decimos que venga el próximo lunes, entonces. Milanesa de berenjena le vamos a hacer. ¡Oh! Ahí está. El favorito de mi amigo Aníbal. Le encanta. Exacto. ¿Dónde está Aníbal? Es Juan. ¿Viste?